Lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. Gracias por estar en EXA en el 100.9 y gracias también a toda la gente que nos ve a través de la televisión por cable en el resto del estado. Y obviamente a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés. El teléfono encabina el 414-1009. El WhatsApp el 614-427-2400. Y bueno, oiga, el próximo lunes 8 de abril habrá un eclipse. Habrá un eclipse aquí en nuestro país. Obviamente en la tierra, ¿verdad? Pero va a pasar por aquí por nuestro país. Y déjeme decirle que la Secretaría de Educación y Deporte de aquí del estado de Chihuahua ha anunciado que debido a este eclipse solar, un eclipse solar total, que se producirá el lunes, como le digo, el lunes 8 de abril, pues las clases en las escuelas de educación básica media superior y superior se reanudarán hasta el martes 9 de abril. Es decir, el lunes 8 de abril no hay clase. Repito, el lunes 8 de abril no hay clase. Ya es oficial. Y dice la Secretaría de Educación que esta medida preventiva se toma debido a que la trayectoria del eclipse afectará principalmente al sur del estado. Y por eso esta Secretaría emite recomendaciones a los padres sobre cómo observar de manera segura este fenómeno astronómico, enfatizando la importancia de no mirar directamente al sol y de no utilizar dispositivos como binoculares, telescopios o gafas con protección UV. Sin un filtro solar certificado. Se aconseja, dice la Secretaría de Educación, utilizar lentes especializados para eclipse solar, proyecciones estenopeicas, no sé qué será eso, o seguir transmisiones en vivo. Este es el comunicado que manda la Secretaría de Educación. No hay clases, no hay clases el próximo lunes derivado del eclipse solar, que, como todos sabemos, incluso este eclipse, hago cuenta que en ciertas regiones del país, por ejemplo en Mazatlán, o algunas partes de Sinaloa, se va a oscurecer completamente. Y obviamente hay mucho turista, mucha gente de diferentes partes del mundo que está llegando a ese puerto, a Mazatlán, Sinaloa, precisamente para observar ese fenómeno. Claro está que en Semana Santa estuvo full, pues otra vez va a volver a estar, en Semana Santa estuvo full por los turistas, pues ahora va a estar full, pero ahora por turistas académicos. ¿Qué? Les interesa ver este eclipse, estudiosos pues de este fenómeno que se da, fenómeno natural que se da. Pero bueno, oiga, el tema de los médicos, lo que les decía el día de ayer, de estos despidos que se están dando, aquí en Chihuahua Capital, más de 100, más de 100 médicos, y enfermeras, y doctores, bueno, déjeme decirle, que ya se tornó político, ya se tornó político, porque ahora resulta, que, la 4T, en su estupidez, le está echando la culpa al gobierno del estado, que no tiene nada que ver con el IMSS, el gobierno del estado, nada en lo absoluto, ni con el Issste, ni con todos los sistemas de salud federales, que por cierto, ya se acabara el sexenio, y, todavía no estamos como Dinamarca, para todos aquellos ilusos, que dicen que Dinamarca, ah, y también le recuerdo, le recuerdo, cuando usted acuda a votar, que, los programas sociales, son constitucionales, ayer se lo dije, hoy se lo vuelvo a recordar, que nadie, ningún partido político, ninguna candidata, o candidato, que gane, a la presidencia de la república, puede quitar, los programas sociales, así es que no tema, no tenga miedo, no le van a quitar, los programas sociales, gane quien gane, usted, acuda a votar, de manera libre, el próximo 2, de junio, estas mentiras, que algunos partidos políticos, están diciendo, de que si gana, X o Y o Z, se van a quitar, los programas, no es una verdadera estupidez, una mentira, del tamaño del mundo, para que usted, por favor, no crea en eso, sobre todo, nuestros, abuelitos, nuestros jóvenes, y toda la gente, que recibe, algo, alguna ayuda, por parte del gobierno, que tenga que ver, con los programas sociales, si algún candidato, o candidata, si algún partido político, le dice, que tiene que votar por ellos, porque si no, perderá, los programas, perderá, los beneficios, de los programas sociales, es falso, le están contando mentiras, se están aprovechando, de su ignorancia, por favor, infórmese bien, usted vaya, y vote libremente, que los programas sociales, no, se van a quitar, está en la constitución, está en la constitución, en la ley, no, se van a quitar, los programas sociales, gane, quien gane, es más posiblemente, se refuercen, gane, quien gane, entonces, eso es muy, muy, muy importante, comentar, porque bueno, este, ya ve las mentiras, que andan contando, los partidos políticos, que si gana, no sé quién, que se va a desaparecer, el programa social, y una serie, pues, de estupideces, y mentiras, que dicen, que la verdad, las cosas, pues, es falso, los programas sociales, no, desaparecen, bajo, ninguna, circunstancia, porque, porque es la ley, ha de cuenta, que le están diciendo, que la ley, ya no va a valer, digo, el peje dijo, que no me salgan, porque la ley es la ley, pues, esa es otra cosa, pero la ley, vale, vale, y por supuesto, tiene esos programas sociales, a nadie, a nadie, se les va, se le va a quitar, y obviamente, pues el tema, de, bueno, dicho esto, el tema de los, el tema de los, despidos, en el IMS, pues ahora resulta, que, eh, los culpables, es, el gobierno del estado, ah, me esté, el favor, por cierto, eh, Santiago de la Peña, Santiago de la Peña, comentó al respecto, aquí le voy a decir, que, pues que, simpleísimamente, se está politizando esto, ahora resulta, que le quieren echar, la culpa, a, el, al, al, al gobierno del estado, por un tema, que es, netamente federal, en días pasados, estábamos comentando también, de este rollo de, el exgobernador Corral, de, el temas anticorrupciones, imagínense nomás, llevar el tema anticorrupción, ¿cómo le hará Corral? pregunto yo, con los temas anticorrupción, ¿cómo le va a hacer? con, con, las investigaciones periodísticas, que se han hecho, de Carmen Aristegui, de, eh, Lórez de Mola, etcétera, etcétera, en donde, hay dinero, sobres amarillos, entre, los, los hermanos del PG, el, el conflicto de, interés, el tráfico de influencias, que se dio, allá en el tren Maya, que por cierto, se descarriló, ¿cómo le va a hacer, para investigar todo eso? ¿cómo? ¿usted le cree? yo tampoco, eh, yo tampoco, en fin, eh, en ese sentido, ya que estamos hablando de Santiago de la Peña, pues dijo, en torno a esto, en torno a este, que es que, proyecto de Corral, dice que, en Chihuahua, ya se conocen los resultados, del combate a la corrupción, que presuntamente, se realizó, durante la administración de Corral, y en ese sentido, dice que resulta triste, que el gobierno federal, crea, en las propuestas de Corral, y bueno, como le decía, ello luego de que ayer, se presentó el plan de gobierno, de la candidata, Claudia Chemba, en el cual, Corral, planteó una serie de acciones, destinadas, al combate a la corrupción, en compañía, de Gema Chávez, es fiscal anticorrupción, de Chihuahua, así como, Paquito González, este que estaba, eh, acusado de, pues de, maltrato, de tortura, que por eso, estuvo detenido, un rato, y luego salió, en fin, pues esto es lo que, esto es lo que declara Santiago, Santiago de la Peña, bueno, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte, el teléfono en cabina, 414-109, te recuerdo, en todas partes, Ponte Hexa. Siempre hay algo importante, sucediendo en Chihuahua. Te invitamos a que inicies, el fin de semana, con buen ritmo, en, Norteñísimo, No te lo pierdas, solo aquí, en Lobo TV. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio, saca de tu vida esa fatiga, con los granos concentrados, de arroz, soya y trigo, TRIENEN, alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural, pide TRIENEN, llamando al 411-1858. Tu conferencia será exitosa, si la apoyas con alta tecnología, Centro de Negocios Vector, cuenta con sala de capacitación, equipada con pizarra electrónica, y una amplia sala de juntas, renta por hora, o por días, informes al 433-3003, Centro de Negocios Vector, consulta la página web, cdnvector.com. Escucha el Lobo 106.1, y todas las estaciones de sistema Radio Lobo, en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo, la ley 102.5, la que buena 97.7, Ojinaga, ex AFM 100.9, el Lobo 106.1, y Lobo TV, Chihuahua, búscanos en tu App Store, participa en las promociones y eventos especiales, el Lobo 106.1, en el Lobo Stream, bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. 414.09, el WhatsApp, el 614.427.24.00, porque el día de ayer recibimos algunas quejas en torno a llamadas que se estaban haciendo a nombre del alcalde con licencia, Marco Bonilla, en torno a que, pues una serie de cuestiones que hablaban de parte del alcalde pidiendo ayudas, etcétera, bueno, del alcalde con licencia, Marco Bonilla pidiendo ayuda, etcétera, etcétera. Y esto, déjeme decirle a las personas que nos mandaron, al señor Lozano, sobre todo, que nos mandó este, vamos, esta queja, esto se estaba dando desde el mes de enero, desde el mes de enero, algunas personas, vivales, estaban haciendo llamadas, de manera aleatoria, y decían que hablaban a nombre del alcalde, bla, 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 de Marco Bonilla, bla, 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 derivado de esto, el pasado 4 de marzo, la gente del alcalde, con licencia actual, pero en ese entonces estoy al alcalde, publicó, dice urgente, arroba soy Marco Bonilla, me han reportado, que han estado usando mi nombre para llamar a algunas personas, y pedirle a amigos y conocidos, que reciban algún tipo de paquete de mi parte, esto es totalmente falso, yo nunca pediré a terceras personas, que hagan este tipo de llamadas, o entregas de mi parte, les pido, hagan caso omiso, bloqueen esos números de teléfono, y a esas personas, que solo buscan estafarlos, recuerden que ante llamadas de este tipo, debe llamar al 911, para denunciar, y recibir apoyo, cuidémonos todos, este mensaje urgente, lo envió siendo alcalde Marco Bonilla, ahorita es alcalde, pero con licencia, siendo alcalde Marco Bonilla, lo envió el 4 de marzo, derivado de que, desde enero, todo enero, y todo febrero, bueno, a medio de enero, empezaron a hacer llamadas, gente que se pasaba listo, y decían, que hablaban de parte del alcalde Marco Bonilla, que necesitaban ayuda, que les depositara, una serie pues de tonterías, y se venía dando, de manera, pues periódica, casi diario es más, diría yo, entonces, esto obligó, a que Marco Bonilla, sacara este comunicado, en torno a, simple y sencillamente, dice, pues es falso, es falso, para que si a usted, le hacen una llamada a este tipo, pues cuélgueles, o bien, denúncelo, ante el 911, es lo que dice, Marco Bonilla, el alcalde con licencia, y como todos sabemos, pues será, será el candidato, a la presidencia municipal, entre PAN, PRI y PRD, o sea, buscará pues, buscará, reelegirse, Marco Bonilla, bueno, entonces, dicho esto, señor Lozano, nada más para que, sepa, esto me lo mandaron ayer, y era importante aclarar, que, ya, Marco Bonilla, había, habría, enviado, este comunicado, desde el 4, desde el 4 de marzo, no es para que se, una idea, oiga, y en torno a, a las candidaturas, en torno a los candidatos, las candidatas, déjeme, comentarle, ya ve lo que está pasando, en todo el país, de repente que, pues que, un atentado contra un candidato, otro atentado contra una candidata, en fin, en torno a eso, se le preguntó, a, eh, Julio César Salas, al comisario Salas, comisario de la dirección de seguridad pública municipal, se le preguntó, en torno a, eh, la seguridad de los candidatos, y dijo, el comisario de la dirección de seguridad pública municipal, que hasta el momento, la corporación, que encabeza, no ha recibido solicitudes, de protección a candidatos, por, para la próxima elección, el comisario Salas, mencionó, que sostuvo reuniones, con el organismo estatal electoral, y, durante esta, no se libró, alguna solicitud, para protección de candidatos, solamente, para la realización de patrullajes, declaró, durante una rueda de prensa, no hemos recibido, ningún oficio de solicitud, pero hacemos análisis de riesgos, la capital es segura, pero tenemos que analizar, perdón, todas las perspectivas, perspectivas, perdón, porque, esa es la instrucción, eh, pues ahí, en el comentario, brindó detalles, sobre incidencias delictivas, entre lo que destacó, que hay 181 detenciones, y 18 personas, puestas a disposición, de la Fiscalía General, de la República, entonces, bueno, dice el comisario Salas, que, al menos lo que, en donde tiene que ver, la dirección, eh, de seguridad pública, municipal, los candidatos, y las candidatas, no han pedido, para nada, protección, personal, entonces, bueno, vamos a, vamos a, a, a esperar, el tema, de, lo, de, de qué candidatos, o qué candidatas, solicitarían, en un momento dado, protección, por parte, de, los órganos de seguridad, bueno, oiga, eh, le comento también, este tema, de, lo que dice Santiago de la Peña, el, el Secretario General de Gobierno, dice, Santiago de la Peña, luego de que el Indian Star, despidiera a más de 100 trabajadores, de la Salud, ayer lo comentamos, Santiago de la Peña, señaló, que sólo quiere inculpar al gobierno del Estado, por este acto, ha expresado su preocupación, por la forma que se ha manejado, este despido masivo, dijo el Secretario General de Gobierno, que sólo, quiere inculpar al gobierno del Estado, lo que considera un escenario perverso, según él, el gobierno federal, busca una salida fácil, al atribuir la responsabilidad, a nivel estatal, dice, lo que no se vale, es que cuando se equivocan, el gobierno federal, le quiere echar la culpa al gobierno del Estado, me parece, que es un escenario perverso, este es un acto, que daña a las personas, sólo buscan, una salida fácil, fue lo que dijo el Secretario General de Gobierno, y bueno, el IMS, bienestar, en Chihuahua, despidió ayer, a más de 100 trabajadores, de la salud, incluyendo especialistas, médicos generales, enfermeros y nutriólogos, en una reunión privada, a la que no se permitió, el acceso a los medios de comunicación, representantes federales, notificaron a los trabajadores, sobre su situación laboral, y los afectados, pues formaban parte de un programa, de salud, que se llamaba programa E023, uno de los trabajadores, con años de servicio, reveló, que representantes de nivel federal, les informaron, que las vacaciones acumuladas, durante su periodo laboral, se habrían perdido, como alternativa, se les ofreció la opción, de desempeñar sus funciones, en otro estado, esta condición, implica que, para mantener sus prestaciones, los trabajadores, del sector salud, del IMS, obviamente, tendrían que trasladarse a otro estado, ante esa situación, muchos se hubieran obligados, a presentar su renuncia, de manera forzada, mire, vamos a escuchar, a Santiago de la Peña, en esta entrevista banquetera, que le hicieron nuestros colegas, de los medios de comunicación, vamos a escucharlo, 140 empleados, desde el estado de un federal, que están heridos, también sin estar, porque, digo que le dieran, que el agua ya no está, como no está herido, a lo que usted ha hecho esto, y esto, pues no van a destinar recursos, en la federación, ¿ustedes cómo pudieran, apoyar a estas personas, que se pudieran hacer, en el estado de este caso? Pues mira, yo creo que esa es una expresión, muy perversa, ¿no? Porque como todos sabemos, hay distintos órdenes de gobierno, y la decisión, que se tomó para contratarlos, pues en nada, impacta, los servicios de salud, que ofrece el gobierno, del estado de Chihuahua, que son, valga la pena decirlo, bastante mejores, que los que se ofrecen, por estas, instancias federales, en ese caso particular, entiendo, que el secretario de salud, como ha sucedido, en otros temas, como son la migración, las carreteras, y una larga lista, de responsabilidades, del gobierno federal, pues el gobierno, del estado, ya salió, a, a, a atender, a estas personas, que sin duda, pues de entrada, son ciudadanos chihuahuenses, que fueron contratados, y de alguna manera, hoy con la mano en la cintura, simplemente se les deja sin trabajo, y, y pues ya nos la sabemos, aquí en Chihuahua, ¿no? Todo lo que es malo, se lo quieren achacar, al gobierno del estado, creo que la contratación, está clarísima, la hace el Instituto Mexicano, del Seguro Social, y quienes hoy los despiden, en una decisión unilateral, pues es el Instituto Mexicano, del Seguro Social, nosotros con todo gusto, y como te digo, ya está el secretario de salud, atendiéndolos, entiendo que de manera directa, y veremos cómo podemos nosotros, tenderles la mano, si es personal calificado, seguramente se le podrá encontrar, un espacio, en el gobierno del estado de Chihuahua, pero lo que no se vale, es que cada vez que se equivocan, que cada vez que, se les pasa la mano, con sus propios compañeros de trabajo, volteen y digan, que es culpa de la gobernadora del estado, me parece que eso, es un escenario perverso, que además se repite, cada vez que hay, pues estas fallas, o equivocaciones, en el gobierno federal, al rato nos van a culpar, también de que los baches, en las carreteras, que tienen, uno o dos o tres años, sin cubrir, pues también van a decir, que es culpa de la administración estatal, porque no transitamos, periódicamente, por estas carreteras, o no sé qué se está inventando. ¿Usted considera este acto, como un castigo hacia Chihuahua, por no quererse afiliar, al INSS, doña estar? No, yo creo que esto es un acto, que daña a las personas, a ellos se les ofreció un trabajo, y simplemente ahora, seguramente se habrán dado cuenta, que no pueden sostenerlo, y buscan una salida fácil, y buscan de rebote, pues simplemente, echarle la culpa, o endosarle la culpa a alguien más, a mí me parece, que esto es algo de carácter laboral, si ellos los contrataron, y hoy no tienen los elementos, para retenerlos como empleados, pues este es un asunto, de carácter laboral. ¿Tendría asuntos electorales? Pues mira, yo creo que no podemos sustraernos, de la época electoral, en la que estamos, pero yo lo que repito es, más que todo perverso, ofrecerle a una persona, un trabajo, que luego no eres capaz, de sostener en el tiempo, y más perverso lo es todavía, no asumir tus culpas, por errores de planeación, por errores de presupuestación, y pretender echar la culpa a alguien, que nadie tiene nada que ver. Bueno, pues ahí están las palabras, de Santiago de la Peña, el secretario general de gobierno, en torno, a este tema, de los despidos, de los despidos, pues más bien, masivos, que se dieron, más de 100 personas, ahí, en, en el IMSS. Mire, vamos a ir a un corte, regresando del corte, le voy a decir, cuál es la diferencia, entre IMSS Bienestar, y me di Chihuahua, cuáles son las diferencias, regresando del corte, lo platicamos, vamos, el teléfono en cabina, 414-09, te recuerdo, en todas partes, Potexa. Algo importante sucediendo en Chihuahua. De lunes a viernes, todas las noticias están, en Enlace Estatal, la información más relevante del estado, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, en LoboTV.com, LoboTV Chihuahua en Facebook, y en el Lobo Stream, infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. Ani tiene la dosis exacta, la dosis exacta, en XFM 100.9. Sí, ahora aquí, en LoboTV, martes y jueves, a las 4 de la tarde, te espero. Departamentos, Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más, contamos con servicio tipo hotel, llámenos al 415-0364, o visítenos, en Nojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal, Departamentos, Misión. ¿Usted, amante del deporte, escucha esta magnífica noticia? El ejercicio intenso de forma repetida, causa daños en sus articulaciones, Full Motion, le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad, Full Motion, con glucosamina, 100% natural, es para los deportistas, y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad, pídalo al 411-1858 y 410-1595. Es la ley 102.5, la mera mera la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, presidio y la región, aquí el dominio solo es de la ley 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar, pídalo al 411-1858. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana, entrevistas, noticias, comentarios, cultura, y la información al instante. Por la mañana. El Lobo, 106.1, El Lobo, online, streaming live on www.ellobo106.com, Chihuahua's number one hit music station, Lobo, El Lobo, 106.1, all the hits, all the prizes, El Lobo. El Lobo, Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Bien, ya estamos de regreso, mire, le comento rápidamente, ¿cuáles son las diferencias entre el IND Bienestar y el Medichihuahua? Como todos sabemos, con el inicio del medio de abril, comenzó el nuevo modelo de IND Bienestar en 23 estados, que igual, también, empezó el Medichihuahua, y que además promete ofrecer atención médica de calidad gratuita, a quien no tiene seguridad social, y esto obviamente estaría administrado por el Estado de Chihuahua. ¿Qué son el IND Bienestar y el Medichihuahua? Ambos son sistemas de atención médica gratuita universal. Esto quiere decir que ofrecerán medicamentos, consultas, estudios, especialistas, médicos, y otros servicios de salud gratuita. Son para toda la población, con la excepción de que ni idea están en otro sistema de seguridad social pública, como IMSS, IMSS, pensiones civiles del Estado, bla, bla, bla. ¿Cómo es cada uno? Los servicios de salud IND Bienestar, la autoridad, pues es la dirección del IND Bienestar, es el organismo no sectorizado del IMSS, y el costo es gratuito, es en 23 entidades federativas del país, y las demás que se sumen al Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar. Chihuahua no forma parte, y claro, no forma parte, porque como todos sabemos, pues, si usted va al IMSS, la, si está enfermo, y lo van a operar, venga dentro de seis meses, venga dentro de un año, medicamento no hay, etcétera, 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 o sea, lo atienden con la punta del pie, y no tiene que ver los médicos, y no tienen que ver los enfermeros, y no tiene que ver el sector administrativo, no, tiene que ver la pésima política pública de salud del gobierno federal, que prometió, por cierto, el PEG, que íbamos a ser como Dinamarca, y hasta la fecha, ya va a terminar, ya se va, ya se va, y, aún estamos esperando, ser como Dinamarca en el sector salud, y se me hace que muy apenas le llegamos a Haití, pero bueno, derivado de eso, pues obviamente, el gobierno del estado envía, o crea un programa que se llama Medichihuahua, y aquí, ¿quién es la autoridad? Pues, la Secretaría de Salud del gobierno del estado, también el costo es gratuito, y el servicio, es, eh, atención, de primer y segundo nivel, atención especializada, exámenes médicos, medicamentos, e insumos médicos, donde te atienden, en el Medichihuahua, 23 hospitales, y 211 clínicas del ICHISAN, y servicios de salud del estado de Chihuahua, obviamente, eh, la población beneficiada, todos los que quieran, tener beneficio, que sean, y hay que inscribirse, y se estima, dice el gobierno del estado, que se estima, que, eh, el alcance máximo, sería entre 1.5, y 2 millones de chihuahuenses, que no tienen servicio médico, y que el Medichihuahua, se lo, rendirá, de manera, gratuita, es muy importante comentar esto, entonces, bueno, ahí está, los dos comparativos, vamos a un corte rápidamente, el teléfono en cabina, 414-09, te recuerdo, en todas partes, punto de exa, siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua, de lunes a viernes, todas las noticias están, en enlace estatal, la información más relevante del estado, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en lobotv.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook, y en el Lobo Stream, infórmate en en enlace estatal, enlace estatal, Ani tiene la dosis exacta, la dosis exacta, en exa FM 100.9, si, ahora aquí, el Lobo TV, martes y jueves, a las 4 de la tarde, tu conferencia será exitosa, si la apoyas con alta tecnología, centro de negocios vector, cuenta con sala de capacitación, equipada con pizarra electrónica, y una amplia sala de juntas, renta por hora, o por días, informes al 433-3003, centro de negocios vector, consulta la página web, cdnvector.com, de lunes a viernes, todas las noticias están, en enlace estatal, la información más relevante del estado, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, en lobotv.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook, y en el Lobo Stream, infórmate en enlace estatal, enlace estatal, donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos, para que México viva, departamentos, misión, dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más, contamos con servicio tipo hotel, llámenos al 415-0364, o visítenos, en Nojinaga Vieja, 1835, muy cerca del auditorio municipal, departamentos, misión, siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua, de regreso, el teléfono en cabina, el 414-1009, el whatsapp, el 614-427-2400, oiga, estoy, muy contento, porque está aquí en el estudio, le agradezco a, Tere Ortuño, Tere Ortuño, es una, dama, una personalidad, política, es una persona, pues políticamente hablando, muy querida, en el partido, acción, nacional, fue senadora, fue candidata a gobernadora, en Huawei, bueno, no, no, tiene, tiene mucho, pues está, yo no diría estatus, tiene mucho de qué hablar, en la vida política, del partido de acción nacional, y la invité, porque me dice que el próximo sábado, a las 10 de la mañana, va a parar, va a parar a hablar con mujeres, a la capital del mundo, a la capital del mundo, Tere, bienvenida, ¿cómo estás? Así es, con propiedad, así es, bienvenida, Tere, oye, Pancho Véllate Parral, no, Dorote Arango de Durango, Pancho Véllate Parral, ah, tienes razón, tienes razón, no, no, bien dicho, oye Tere, has andado mucho en esta, primero que nada, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me emociona tanto venir, Pedro, porque pues tú sabes, tenemos muchas afinidades, y siempre como periodista profesional que eres, pero, pero me emociona el que te interese, cuando difundo alguna cosa, de que voy a estar en Parral, o lo que sea, porque es una pasión la que traigo, ahorita en la mañana andaba en el súper, y me dice un señor, ¿qué, yo no estoy en la política? Le digo, pues ni que fuera gripa, para que se quite, ¿ya? La política es una vocación, y el tener o no tener un cargo público, no tiene nada que ver con que esté uno o no esté en la política. Porque si es en la actividad, yo he visto que vas y das pláticas a diferentes estados de la república, vas y das pláticas, porque aparte das pláticas de liderazgo, el empoderamiento de la mujer, cómo es el panismo, etcétera, etcétera, o el que cada quien decida qué tanto conocimiento tienes, pues lo transmite, ese señor es egoísta contigo misma. Mira, a mí me emociona mucho, porque, te voy a decir algo, este tiempo que no he estado en la función pública, que no significa estar ausente de la política, soy consejera nacional vitalicia del PAN, soy consejera estatal vitalicia del PAN, y procuro no faltar a las sesiones, y trata uno de estar en todo, y acompañar en lo que se puede, y a donde lo invitan, y todo eso perfectamente. Pero sobre todo, con esa distancia que tomas de la función pública, porque cuando estás en la función pública, tienes que estar muy al pendiente, de que los horarios se cumplan, de que no estés haciendo cosas que no debes hacer, y en cambio estar así, pues sin pendiente de horario, de que son las 11 de la mañana, y puedes estar echando campaña con tu celular, o hablando por teléfono, una entrevista, visitando, cuando me dicen, oye, que si puedes venir a tal estado de la república, y sale más barato viajar el jueves, pues me voy desde el jueves, pues qué problema, sirve de que el viernes me paseo en aquella ciudad, o sea, no estoy con el pendiente de decir, ay, nanita, santa, el horario, porque eso sí, cuando fui profesional, traté de cumplir con todo, con honor y con alegría, pero con profesional, y esa tomar distancia, también luego te hace ver fallas, institucionales, no necesariamente personales, o tal vez personales de alguien, que yo no voy a señalar jamás nadie, jamás, jamás, pero que también veo, como nos ha faltado a los partidos, y hablo, por supuesto del mío, del PAN, pero seguramente que en todos es igual, y lo digo con cariño, esta crítica, no la digo con afán de dañar, nos ha faltado ser escuela de ciudadanía, en los estados en donde gobernamos, porque últimamente que me invitan a otros estados, pues voy a estados que no gobernamos, o que ya no gobernamos, lo cual es mucho más doloroso, que nunca haberlo gobernado, también, y aguas, porque hay que poner las barbas a remojar, siempre tienes que aprender, de lo que pasa en otras partes, y lo digo con cuidado, ¿qué pasa cuando dejamos de gobernar, como dijimos que íbamos a gobernar, ¿a poco la gente es tonta? ¿a poco la gente no se da cuenta? Muchas veces nos hacen fraude, o juegan chueco, o meten dinero sucio, para manejar las campañas, pero pues caray, el que esté limpio de culpa, que tiene la primera piedra, nos hace falta recordar, ¿a qué vinimos a la política? Nos hace falta recordar, que vinimos a construir el bien común, es decir, vinimos a servir a personas, cuyo nombre no nos sabemos, y cuando tomamos una decisión, de gobierno, o de política pública, o lo que sea, tenemos que tener en cuenta, que lo que estamos decidiendo, va a impactar a personas, que no vemos, y por lo tanto, cualquier decisión que tomemos, tiene que ser siempre pensando, en el bien común, y no como siempre pasa, híjole, esto si lo hago, no lo hago, no, porque me perjudica, para mi siguiente cargo, que ando buscando, no, porque me peleó, con el grupo fulano, ya no me va a apoyar, el de perengana. ¿Qué pasa en todos los partidos políticos? En todos, no estoy hablando de uno, la vida pública, es que, te vas metiendo en esferas, en donde se ven entre ellos mismos, los que están en esa esfera, y dejas de percibir, como real, al que no te está viendo, pero que va a recibir, el impacto de lo que decidas, entonces, esto lo quiero transformar, hacer una pausa de vez en cuando, y acordarnos que nos tenemos que formar, recordar los principios de doctrina, qué es el bien común, qué es la dignidad de la persona humana, y que precisamente en los estados, por ejemplo, voy mucho a Tamaulipas, me invitan mucho a Tamaulipas, fuimos gobierno, fuimos gobierno, es más, fui un fin de semana, y el siguiente martes o miércoles, tomaba posesión el gobernador Américo Villarreal de Morena, y luego volví a las siguientes tres semanas, o sea, de la frecuencia con la que voy a Tamaulipas, te platico, que sé lo que es estar, y el dolor de que ya no están, entonces, es muy importante que recordemos, no todos son fraudes electorales, yo sé que manejan dinero en la campaña, yo sé que luego reparten para ganar votos, pero eso nunca alcanza para ganar, tiene que haber una indignación social, o tiene que haber gente, tú no puedes herir a tu ejército, y luego pedir que vaya a dar la vida por ti, entonces, tienes que mantener la comunicación con la militancia, que luego cuando uno anda en esos cargos, se le olvida, a mí también, o sea, se te pasa, porque la vorágine del cargo es tan absorbente, tan absorbente, no digo que lo hagas adrede, pero es importante mantener la cercanía, porque el militante de a pie del PAN, o de cualquier partido, es el reflejo del ciudadano, que va a recibir un impacto, entonces, este sábado voy a Parral, me pidieron hablar de liderazgo femenino, y políticas públicas humanistas, eso de humanista suena muy bonito, como, te deseo felicidad, yo pues, claro, ¿quién no le desea felicidad a otros? Sí, así es, hay que ser humanistas, hay que tener una política que beneficie a la gente, pues sí, pero eso, ¿cómo se desmenuza? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se traduce en políticas públicas concretas, en actos de gobierno, en actitudes de funcionarios? ¿Qué tanto? Porque hay abusos de los dos lados, también hay gente que le exige de más al funcionario, y que quiere que el funcionario le dé lo que no le corresponde a darle, o quiere que lo sustituya, oye, hazme un favor, no pase el examen, ayúdame, ayúdame a que mi hijo entre, porque no pasó el examen, pues yo voté por ti, a ver, hay ciudadanos que piden cosas indebidas, no nomás hay funcionarios que hacen cosas indebidas, entonces, tenemos que, oye, dame chamba, ¿de qué sabes hacer? No se hace nada, pero repartí muchos volantes, y cuidadito y no me de chamba, o la gente que le mete a las campañas, los empresarios, te doy una lana, te doy un peso para que me agreses cuatro hijos. nos quejamos del crimen organizado, que eso es terrible, que asesinan candidatos como la que mataron ayer, eso es terrible, que digas, lamentable, o haces lo que te digo, o te afecta, pero muchos kilómetros atrás, pero en la misma línea, están los que dicen, yo te apoyo para la campaña, pero cuando llegues, ahí te encargo que me favorezcas con los contratos, a ver, yo no digo que no haya compromisos, y que no haya gente a la que le quieres agradecer, que te apoyó, y que le digas, oye, mira, de preferencia que gane este, pero en igualdad de condiciones, que no se atasquen, que no inflen precios, que concursen, y que ojalá puedan ganar, pero no puedes de eso hacer, el desviar recursos públicos, solo porque me ayudó en la campaña, o el obligar a la gente, mira, yo no he estado, te voy a contar una anécdota, en 2016, cuando, en aquella ocasión en que arrasamos en el pan, la elección, gobernador, alcaldes, diputados locales, síndicos, todo ganamos en 2016, pero la encuesta no nos favorecía, como lo que pasó en Turquía el domingo pasado, que no favorecía, nadie se imaginaba que íbamos a arrasar, en Juárez hubo seis distritos locales, que ganamos, jamás se habían ganado tantos, y jamás se han vuelto a ganar después tantos, fue una cosa impresionante estatal, 16, no entró ningún diputado pluri, porque con las puras de mayoría, teníamos, las de tierra, ajá, todas las de tierra, entonces, en esa elección, yo me acuerdo, y lo platico mucho esta anécdota, que en el crucero de Mirador y Ortizmen, aquí en Chihuahua, que siempre le ganábamos los del pan, un día íbamos llegando, y estaba todo lleno de playeras rojas, en la Diana, en la Diana, playeras rojas de las del PRI, y nos habían ganado, pero con cientos y cientos y cientos de personas, con sus playeras rojas del PRI, llegamos los del pan, y ¡ay, qué barbaridad! Estaba de gobernador César Duarte, bueno, no, nos hicieron eso varios domingos y sábados, en que era la banda y todo eso, pero a la gente, yo no sabía que la llevaban a la fuerza, ese año 2016, ganamos, como te dije, arrasamos con todo, y a los pocos meses, me nombraron a mi directora del colegio de bachilleros, y llego, y me platica un personaje, una persona de mantenimiento, un chofer, una persona así de bajo ingreso, me dice, fíjese directora, nos llevaban a la fuerza, nos pasaban lista, y luego sabe que daba coraje, ver a los jefes ahí abajo del arbolito, echándose su Coca-Cola helada, sabrá Dios, a mí me dijeron Coca-Cola, yo no voy a ponerle la palabra de más, pero cada quien que se imagine lo que quiera, y luego llegaba el candidato, y salían a repartir volantes, como si hubieran estado soliéndose como nosotros, ¿por quién creen que votaron esas personas? Sí, claro, por eso arrasamos, los del PAN, ¿por qué? porque en el PAN siempre nos hemos opuesto a esas prácticas, inspira, no obligues, invita, convence, porque, cuando te vas acostumbrando, como en el matrimonio, primero andas haciendo lo que sea por coquetearle, porque te invite, o por invitarla, si es el caso del galán, lo que sea, pero ya después, ahí avientas las chanclas, y ahí me recoges el tiradero, y no le haces, no, hay que hacer un esfuerzo por mantener esa ilusión, por agradar, por volverte a ganar, de pronto así una concha, pero hay que volvernos a acordar, como ahorita en la cuaresma, no vuelves a recordar, que era que me acuerdo, yo había dicho que iba a tratar de ser un buen cristiano, pues más o menos, entonces, la formación de este sábado, es un poco como eso, como decir, oigan, alto, alto, ¿se acuerdan a lo que dijimos que vinimos? Las mujeres, y aquí va a lo que, a lo que me invitaste, Pedro, este sábado, me invitaron a dar un curso, lo organiza el Comité Estatal del PAN, Promoción Política de la Mujer en Parral, y me dicen que es regional para el sur del estado, aprovecho para que quienes nos vean, allá está, los municipios del sur del estado, para hablar de cómo las mujeres podemos recuperar ese liderazgo femenino, en la construcción del bien común, para hacer las cosas bien, con honor, como le gustaría a Gómez Morín, ver a mujeres que ejercen, ya sea una candidatura, un puesto público, o que aspiran a un cargo, o que son líderes del partido, o que tienen inquietud por aprender cosas, que no se nos olvide, que no nos acostumbremos, o que no pensemos que esto va a estar ahí para siempre, porque el poder va y viene, pero la vocación política no, y el espíritu de servicio no, y un partido esté en el gobierno, o esté en la oposición, debe ser Escuela de Ciudadanía, desde que no estoy en el servicio público, me he tratado de dedicar a esto, a dar pláticas, a dar conferencias, a recordarle a la gente, con la tranquilidad de que, como les digo yo, muchas veces metidas de pata muchas, de mano ninguna, a mí me pueden inventar mis chismes, pero nadie les va a venir a decir que me robé un peso en mi vida, por lo tanto, con esa tranquilidad, de saber qué errores se cometen, las complicaciones de la función pública, de que muchas veces el librito no va de acorde a la realidad, tú quieres hacer lo correcto, y no siempre es exactamente, pero casi siempre sí es, entonces, el hacer las cosas bien, el que ganen los concursos, quienes tienen que ganar los concursos, el jugar limpio, el poder ver a la gente a la cara, el que puedas andar en donde sí la gente te recuerde con cariño, aunque los chismes de las columnas, digan lo que quieran, eso no, pues eso siempre es parte del paquete, es parte, y el que no tenga la piel delgada, pues que no se mete en esto, que no le entre, y de eso se trata este sábado, de ir a hablarles a las mujeres de Parral, y a donde me inviten, de que es importante recordar, que la política es para la construcción del bien común, independientemente de que estés en el gobierno, que estés en la oposición, que estés en un partido A o B o C, y que no se nos olvide, a qué dijimos, que un Luis Álvarez se siente orgullosa, de las mujeres de esta generación, un Guillermo Prieto Luján, esos personajes que nos dejaron tanta huella en Acción Nacional, y que hoy, a través de su memoria, a quizás de ponerle su nombre a las calles, o lo que sea, tenemos que encarnarlos en los retos, que son de hoy, ahora con inteligencia artificial, con redes sociales, con el cambio climático, ¿qué hay que hacer? Porque, de repente, yo decía hace mucho tiempo, hace, la semana pasada, bueno, la pasada no, porque fue la semana mayor, pero la antepasada, decía yo, había críticas por parte de la ciudadanía, y de repente el sistema político, el ser humano que entra a la función, hay excepciones, tú eres un caso, por ejemplo, pero hay excepciones que se pudren, es decir, te envuelve tanto el sistema, que ya te olvidas de la gente que votó por ti, ya te olvidas de tus bases, incluso, y pasan todos los partidos políticos, y en todos, es la condición, ah, bueno, sí, la condición, pero además, hay algo adicional, el empoderamiento de la mujer, o sea, de repente, las mujeres llegan, y, ¿qué tienen que hacer las mujeres? porque yo siempre lo he dicho, y lo repito, que las mujeres son más inteligentes que los hombres, yo siempre lo he dicho así, alguna vez alguien me regañó un amigo, me dijo que no era así, bueno, es lo que yo creo, cada quien crea lo que quiera creer, ¿qué hay que hacer para que no pase eso? porque es como cíclico y vicioso, yo creo que un poco es esto, de seguirte capacitando, mira, de seguir recordando, de seguir leyendo, de seguir estudiando, y de ir un poquito contra la corriente, pero sí tienen que ver los liderazgos, porque yo también entiendo a la gente que cuida su trabajo, y que dice, es que si no hago eso, me corren, lo que sea, en cualquier estado de la república, bajo cualquier partido, en cualquier circunstancia, cuando te dicen, oye, este sábado vamos a ir a volantear, ahí te esperamos, y voy a checar, voy a pasar lista, pues la gente dice, no, pues mejor si voy, qué diferente, yo te digo una cosa, cuando yo estaba en bachilleros, había una persona que invitaba a los demás, y quedaba muy claro, si van, bienvenidos, si no van, no pasa nada, no da puntos ir, no quita puntos no ir, pero la gente te dice, si me invita voy, ah bueno, si quiere que lo invite, mire, va a ser tal día, tal hora, el que quiera va, no se pasa lista, y jamás podrás decir que una persona, fue obligada, pero iban, bueno, hasta nuestros líderes, sindicales de algunos planteles, que tenían algunos compromisos por ahí, no, no, iban, porque querían ir, querían ir a las campañas, tenían compromisos, pero ellos iban, porque les hacía ir, líderes de, de cómo se dice, es que ahí están por centro de trabajo, por planteles, por dirección general, por no sé qué, y ahí los veía, esta también vino, claro director, aquí venimos con mucho gusto, y era totalmente libre, el que quería, porque te insisto, y si hacen más su trabajo, aunque hayan ido, pues van a pagar las consecuencias, ahí se corría a la gente, o se le defendía, independientemente del partido al que pertenecían, o a ninguno, porque, pues no tienes por qué estar en ningún partido obligadamente, pero lo que quiero decir, es que invitábamos a muchos, y se llenaban los eventos, sin necesidad, de obligarlos, ¿por qué? porque la gente, quiere estar, quiere formar parte de algo, que respeta, que cuida, y a mí una vez, en un plantel, en Casas Grandes, me dijo un trabajador, oiga, ¿y por qué me quieren hacer eso? si yo siempre fui a las campañas del PRI, como me ordenaban, oiga, no, a nadie le puede ordenar eso, eso está contra la ley, y menos un superior, a mí no me vas a encontrar una grabación, diciéndole a alguien vaya, ¿verdad? Siempre, se pasaba la voz, y se pasaba, y el que quería iba, y yo les decía, si los invitan, es libre que vayan, o libre que no vayan, y cuando llegaba un nuevo trabajador, yo decía, bienvenido, aquí no se puede apoyar de manera partidista, nadie, el que quiera que lo hace, pero no en horarios de trabajo. ¿Qué es la inquietud que tiene? Porque has dado muchas pláticas, yo decía que eras una mujer muy preparada, eres una mujer inteligente, el PAN, diferentes comités directivos estatales, te han invitado a dar pláticas, ¿cuál es el sentimiento del PAN? ¿Qué te dicen las mujeres, los hombres, qué te dicen al respecto? Pues mira, ¿de los militantes para ir? No, no me dicen poco, y de lo que me dicen, pues no es para platicarlo en los medios, más que, más bien es el decir, creo que lo que nos está faltando a todos, incluida yo, a todos, es mayor formación, uno nunca acaba de estar formado hasta el día que se muere, y es el decir a la gente inspirada, por ejemplo, en el tema comunicacional, yo siempre insisto, di algo que le sirva al ciudadano, no de elogio al funcionario, yo, 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 perdón, pero tengo así como que me da urticaria, el elogiar, gracias señor presidente, gracias a usted, tenemos esta calle, gracias a usted la presa, gracias a usted la carretera, el hospital, no, bueno, se agradecen las gestiones de un funcionario siempre, porque el servicio público es muy ingrato, porque como te pagan por eso, pareciera que no te desvelaras, y no te costar, y no te cansaras, y el funcionario público que cumple, sabe lo desgastante que es, lo que sacrifica de familia, de descanso, de angustias, que ni siquiera puede compartir o platicar, porque no puede decirle un periodista lo que le está pasando, pero a veces tiene presiones de todo tipo, y un funcionario público honorable, se las ve negras, de veras, se las ve negras, que si hay, que si los hay, porque es muy complicado, sacar adelante las cosas, por la que, insisto, la gente te pide cosas que no te debería pedir, y tienes que andar haciendo hay maromas y equilibrios, hasta amistades pierdes, hasta amistades pierdes, pero finalmente, yo nomás, a mí me queda clara una cosa muy clara, muy cierta, con el único que hay que quedar bien es con Dios, y el servicio público, es como muchas otras vocaciones, una más, para ir al cielo, si no lo tienes claro, pues no sé qué estás haciendo aquí, independientemente, de lo que cada quien entienda, o la religión, o no religión que quiera tener, pero es para ganarte una cosa de honor, y sí se puede, pero es muy complicado, y el que es dirigente, el que es jefe, en el servicio público, híjole, no le puede andar contando a toda la gente, lo que pasa, porque, ¿qué crees que me contó? no vas a decir a nadie, pero fíjate que trae esta presión, y le llamaron y le dijeron, pues no puedes andar contando eso, pero ciertamente, el tener una conciencia recta, bien formada, te lleva a tomar decisiones correctas, no siempre acertadas, pero tratar, y le vas a acertar la mayor parte de las veces, por eso, sobre todo en los gobiernos del PAN, como los que tiene Chihuahua en el Estado, en mayoría en el Congreso, es la obligación de los funcionarios, pero son los que menos van a veces a las pláticas, porque traen mucho trabajo, porque no tienen horario, y habrá que buscar, a lo mejor la manera de buscarlo por internet, o por lo que sea, que lo pongan al horario que quieran, pero cuando me invitan a dar pláticas, lo más que me dicen es, híjole, cómo no vinieron los jefes para oír esto, en todas partes, en todo el Estado, en todos los Estados, cómo no vinieron los jefes, porque el jefe siente que ya lo sabe todo, o que las presiones que tienen, lo impiden capacitarse, y sí tenemos que seguirnos capacitando, nuestra rica doctrina, yo lo digo, mira, de hoy en dos meses son las elecciones, Pedro, mira, aquí déjenme nomás que presuma mi bolsita, vean que presiona mi bolsita de Xochitl, los que estén viendo por Facebook, es una bolsa de plástico, de las del mandado, de las del mercado, pero es así como, ¿Eso la pegiste tú? No, no, la compré con un artesano, que las hace para las mujeres del Consejo Nacional del PAN, chiquitas, esta es casi para la campaña, sí para la campaña, sí, también tengo una más grandecita, es del mercado, es bolsa, pero que tiene la X hecha por un artesano que las hace, bueno, yo ando en campaña permanentemente, y trato en todo, sin tener un cargo de decir cómo Xochitl es la esperanza de México, precisamente porque encarna estos valores, y cuando ella dice que no va a tener rateros, ni flojos, ni cobardes, es porque se refiere a esto, y debe ser tan difícil, y ella no podrá platicar todas las presiones que tendrá, de todos los partidos que quieren acomodarle cosas, pues que todos traen sus presiones, no estoy diciendo que todos sean del diablo, pero cuando tratas de ser lo correcto, tienes que saber qué peleas dar, y yo todos los días le pido a Dios por Xochitl, porque qué complicado, pero es nuestra oportunidad, el sábado, el domingo pasado hubo elecciones en Turquía, este presidente Erdogan, que es una cosa espantosa de hombre, perdió, y todas las encuestas le daban así como aquí, el 120% de las posibilidades de ganar, y perdió frente a un partido que hace 80 años no ganaba, y lo mismo pasó en Argentina, yo no soy admiradora de mi ley, no me pongan en ese paquete, pero sí soy admiradora de los que luchan contra estos populismos, y engaños como el que tenemos con Andrés Manuel y con Claudia Chainbaum, respeto a sus seguidores, pero por favor, o sea, ni siquiera sabemos cómo es Claudia Chainbaum, ya dicen que no es tan peor, que a lo mejor va a mejorar si gana, yo no me la voy a jugar. ¿Como Dinamarca? No tengo idea. Como el sector salud. El salud de Dinamarca, ¿cuántas veces ha pospuesto? Oye, Tere, lamentablemente el terreno, pero bueno, ahorita puedo decir, voten por Xochitl, el de Esperanza, hay que votar por todos los candidatos, y voten por un solo partido, si se puede, voten por el PAN, por todos los candidatos, a todo, porque tenemos que hacer un freno y contrapeso en los congresos, eso también es muy importante, no hay que dejarlo de decir, no basta nada más ganar la presidencia, tenemos que, que nadie tenga las dos terceras partes, ni el PAN, que se tengan que negociar las cosas, que se tengan que acordar entre las diferentes fuerzas. Gracias a ti, Pedro, por la invitación, un abrazo gigante. Muy rápido, muy rápido. Oye, tengo que ir, mi nombre es Pedro Echavar, muchísimas gracias a Tere Ortuño, que dará una plática en Parral, por el poder. Este sábado a las 10 de la mañana, en el Comité Municipal del PAN, nos esperamos en Parral. Gracias, Tere, te recuerdo en todas partes, ponte exa. Ponte exa. La polémica continúa. Se me preguntó. Y con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes, y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua.